Estamos en comunicación con el abogado Leonardo Gómez Berniga, encargado de proyectos de democracia y tecnopolítica de TEDIC, Tecnología y Derechos Humanos, sería muy, pero muy buenas tardes, bienvenido a Taro Temprano. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Cáritas, muchas gracias Julio Temaro por la tema. Bueno, muchas gracias a usted también abogado, y hoy justamente se estaba recordando, estábamos hablando recién de algunas cuestiones de efemérides, y creo que en Salvador hoy se ponía, un día como hoy se ponía en vigencia la criptomoneda, a la par que el dólar, por ejemplo, y es digamos una opción que muchos lo ven con recelo, con cierto miedo, y otros que dicen, bueno, es el futuro también de cómo se va a ir moviendo la economía. ¿Qué hay al respecto de nuestro país, abogado? Bueno, justamente desde TEDIC, esta semana estuvimos lanzando lo que es la primera sistematización histórica de lo que representan las criptomonedas y la criptominería en Paraguay. Este fenómeno es un fenómeno global, Julio, que en verdad parte del surgimiento de la tecnología blockchain, ¿qué es eso? Muchos dirán. Es una tecnología criptográfica, entiéndase cómo se codifican ciertas transacciones, ciertas operaciones, por ejemplo, que hacemos, pero bueno, esta tecnología vino y se empezó a implementar como un mecanismo de intercambio de bienes, y se terminó desarrollando como una criptomoneda. En Paraguay, esto arranca en el mundo en el 2009, y en Paraguay ya tiene sus primeros pasos en el 2010, y bueno, de ser una actividad meramente aficionada, experimental, con fines explorativos, hoy estamos viendo, no solamente en Paraguay, en la región y en el mundo, un boom de la criptominería, una actividad con particularidades electrointensivas, o sea, con mucho consumo energético, que tiene un despliegue significativo, y que en Paraguay ya tiene una raíz importante, según la investigación que estuvimos realizando desde el 2007 en adelante, donde hoy existen inclusive centros o granjas, como se le llaman, de minería de Bitcoin particularmente, a pesar que hay otras criptomonedas, que tienen 3.000 máquinas, e incluso existen inversiones extranjeras con capitales chinos, capitales estadounidenses y otros orígenes, que apuntan a tener inclusive plantas con más de 30.000 máquinas. Esto es impresionante, y nosotros lo que ponemos un poco en perspectiva con esta investigación que acabamos de lanzar, que está disponible en nuestro sitio web, www.pedic.org, es, bueno, cuáles fueron estas etapas, quiénes son los actores, qué discusión legislativa se está dando, porque en este momento se aprobó recientemente un proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso paraguayo, y al llegar al Poder Ejecutivo, nosotros tres días, cuatro días antes del veto, sacamos un comunicado donde pedíamos el veto total, por suerte el veto total del Ejecutivo al proyecto se efectivizó. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba mal planteado? Este proyecto, como le llaman, que regula la minería, la comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptomonedas, o en su momento que permiten el control de cripto activo, en verdad es un proyecto que está hecho en pocas palabras por las discusiones que tuvo, la poca discusión, las pocas partes que estuvieron involucradas en la discusión, un proyecto a medida de la regulación de la actividad de minería de Bitcoin, de minería de criptominería. ¿Cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos? Primero, nosotros no estamos en contra de una regulación, eso es importante mencionar. Segundo, nosotros entendemos que la tecnología de blockchain puede traer un potencial tremendo para todo lo que serían las gestiones públicas, inclusive para la exploración académica y la vinculación con centros de investigación, facultades y demás. El asunto es que la discusión no se está dando con todas las partes que tienen que estar involucradas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la medida que nosotros estamos viendo y relevando información, por lo menos esta investigación que acabamos de lanzar es histórica, vamos a estar lanzando otras con otros abordajes, estamos viendo, por ejemplo, que hay preocupaciones en el ámbito energético, ¿no? Paraguay hoy tiene un exceso, un excedente de energía significativo, pero bueno, hay preocupaciones en el ámbito académico y en el ámbito experto en el tema, por lo que significaría el volumen de energía que demandan, además de la caliza preferencial que puedan tener dentro de lo que sería el consumo en Villarrica o en términos generales a través de la ANDE, y por otro lado, otro tipo de preocupaciones, por ejemplo, ambientales. En el mundo, en los lugares donde se están implementando, hay ya conversaciones sobre cómo se maneja el desecho tecnológico, porque hablamos de volumen, son máquinas que están 24, 7 activas y que generan, por el nivel de demanda y rendimiento que exigen, un volumen significativo de desechos. Y el otro asunto, por ejemplo, es la mano de obra, la incorporación de personas en el mercado laboral, porque como estaba un propio productor, dueño propietario de minas de Bitcoin, él decía, una granja de hasta 500 máquinas puede funcionar hoy con un solo trabajador. Es como tener seis hectáreas de soja. Es muy particular este ejemplo que él da, y él como productor, porque representa un modelo que plantea la investigadora, un modelo de extractivismo digital, un modelo que implica un montón de recursos extractivos, de mucho consumo de energía, inversión solamente en el sector privado, poca empleabilidad, y que al final, digamos, genera muy pocos dividendos en el ecosistema. La pregunta es si en verdad esto es así porque no hay una regulación, si en verdad otros autores tienen que estar involucrados. ¿Cómo se podría involucrar, por ejemplo, la academia, la sociedad civil? ¿Cómo podríamos pensar a otros autores en la discusión? Bueno, esa es nuestra preocupación. Nosotros queremos que si se va a plantear un proyecto que no se plantee solamente a medida de los intereses comerciales y grandes capitales que están detrás, sino también que sea una discusión ampliada con todos los sectores. Entonces, creo que a nivel nacional e internacional tienen suma de interés en participar, por lo que podría implicar las consecuencias de un modelo, meramente con una mirada empresarial, y por el otro lado, lo que podría implicar también de cara al desarrollo del PAN. Estamos viendo que uno de los principales puntos del asunto energético es que estamos a puerta de una renegociación de Taipú que plantea, bueno, cómo vamos a usar esta energía. Estamos hablando de que hoy, con el uso de energía que tenemos, llegaríamos prácticamente al 2031, 2032, al tope de nuestra capacidad productiva y de consumo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros estamos generando un boom de inversiones electrointensivas? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que ir previendo para que, si se diera así, se incorporen otros actores y se prevean ciertos riesgos? Bueno, todas esas conversaciones las queremos plantear desde ese día de una forma abierta, democrática, sobre todo pensando en ese proceso legislativo, pero con insumos y con documentaciones de nivel académico que permitan mejorar la calidad del debate público. Muy interesante esta primera sistematización, toda la recopilación de criptomonedas, criptominería, la explicación en detalle. Bajar esto, digamos, a esos espacios de discusión, de debate, ¿qué se plantea? ¿Cuándo se tiene algún cronograma de acción, algunas primeras llegadas con universidades nacionales, privadas? ¿Qué hay al respecto? Bueno, te agradezco por la pregunta, Julio. Este mes nosotros vamos a estar haciendo una serie de lanzamientos que probablemente para la quincena, un lanzamiento que vamos a estar haciendo junto con otras organizaciones, vamos a poner el tema en conversación, vamos a compartir algunos de estos hallazgos. Ya para esas fechas esperamos también haber lanzado otra investigación que está a puertas de salir sobre energía y criptominería. Nosotros estamos también previendo otros análisis, más con un abordaje ambiental, por ejemplo, un abordaje económico-político. Y bueno, estamos ahí en ese proceso de elaboración. Estos materiales van a seguir saliendo entre este mes y el próximo, así que vamos a estar también compartiendo esas novedades. Y bueno, esta invitación es ampliada, también hay que que se estén escuchando la radio de otras localidades del país, de otras universidades, centros de pensamiento. Pongamos el tema en conversación, hay insumos, hay personas que quieren hablarlo, y creo que lo tenemos que hacer. Imagínense que esta conversación no surge en la función, esta conversación surge en Villarrica, donde se da por una cuestión energética, las particularidades de cripto hacen que gran parte del desarrollo, el minero, digamos, criptominero, se desarrolla ahí. Y bueno, probablemente también necesitamos gente de Villarrica, de Alto Paraná, donde se está previendo también inversiones, sumamente grandes, por lo que implica, digamos, la distancia entre Itaipú y una bajada directa de energía de la central hidroeléctrica. Totalmente. Entonces, la invitación es, pensemos esto como un asunto de desarrollo y de discusión del modelo de desarrollo nacional. Pensemos esto como un asunto que tiene que tener múltiples partes involucradas. Y pensemos que este asunto no se puede dar meramente una mirada comercial, sino una mirada que integra a todos los autores de la sociedad paraguaya. Bueno, lo que me parece súper interesante, Leonardo, es que la forma en que lo planteas, como que esto es parte de la modernidad, de hacia dónde apunta también el comercio, las finanzas hoy día. Pero también hablando de esos detalles del extractivismo, de lo que significa el consumo de la energía, en ocupación de mano de obra, etcétera, me da esa idea de que se está trabajando de forma objetiva y también bastante responsable, sin tantos prejuicios, como muchas veces algo nuevo puede plantearnos. Y bueno, eso invita a que la gente quiera participar y por más de que tenga cierta afinidad o no pueda, justamente en ese espacio, volcar sus pareceres. Así que, fantástico. Vamos a esperar las siguientes ediciones también y a ver cómo seguimos avanzando en este tema. Con mucho gusto, con mucho julio. La invitación está dada. Cuando quieran, y como bien decir, esta conversación la tenemos que hacer con todas las partes. No importa la postura que tengan, creo que hay preocupaciones genuinas de todos los editores, y entonces tenemos que ponerla en conversación. Muchas gracias por el contacto. Bueno, por último, solamente dejar pendiente de una invitación. Tal vez que puedas llegar para bajar esto. Nos has explicado acerca del Bitcoin, que bueno, es uno de los tipos de tantos que hay de criptomonedas, tal vez el más popular. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta tener un Bitcoin? ¿Cuánto vale un Bitcoin? Etcétera, etcétera. Pero ya en un programa que ojalá te podamos tener por acá, ¿sí? Pero con mucho gusto. Eso es lo que estamos buscando. Le invitamos a la gente también. Puedan buscarnos en redes sociales. Estamos como TEDxPI. Ahí estamos justamente compartiendo estas dudas, ¿no? ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es criptominería? ¿Qué es criptografía? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, para que la gente pueda informarse hasta que lleguemos ahí al programa, ya para aclarar más dudas todavía, pueden acceder a nuestras redes sociales y seguir informándonos. Y vamos a mirar también. Muchísimas gracias. Así compartiendo con nosotros el abogado Leonardo Gómez Bernigá, encargado del proyecto de Demócracia Tecnopolítica de TEDx.